Bienvenidos amigos de La Postadero a Para el Campo y la Montaña, acá en Avenida Cabildo 1849 local 48. Bueno empezamos a ver las novedades, tenemos el calzado de fores, el sentiero un calzado tradicional con suela de goma, cuero de escarne, muy liviano, especial para todo el trekking de la temporada de verano. Ingresó ya las camisas de secado rápido con varios bolsillos y ventilación tanto para hombre como para mujer. Esto ya lo tenemos disponible en nuestro local para que los vengan a ver en colores diversos y varios modelos. También ingresó en la línea de verano el pantalón desmontable de mujer de secado rápido. Se hace un short y viene con los bolsillos cargo y un perfecto diseño habitualmente como toda la ropa de fores. Otra cosa que hemos agregado en este crecimiento que estamos teniendo en este local es la línea de calzados especiales de marasco especiales. Son botines de cuero, reforzados, especiales para todas las actividades de trekking y poco a poco iremos incorporando la línea completa de marasco. Así que si ustedes necesitan marasco en Belgrano está. También les recuerdo la ropa interior térmica para la gente que viaja y además ahora estamos trayendo la nueva tecnología para generar electricidad con calor. Es una ollita que ya verán en próximos programas que también está disponible en nuestro local de Belgrano. Y como siempre tenemos todo el camuflado en remera de manga corta, remera de manga larga, pantalones y bermudas para el verano. Bueno, ahora los dejo que sigan con el apostadero. Muchas gracias. Chau.